universalmente el primer escáner de rayos x en color y 3d hola yo soy map marco antonio velásquez y esto es universalmente qué pasaría si en lugar de una imagen de rayos x en blanco y negro un médico pudiera tener acceso a imágenes en color que identifiquen claramente los órganos y otros detalles del interior del cuerpo esta técnica de imagen por rayos x de color sería capaz de ayudar a realizar diagnósticos mucho más precisos y completos y ahora es una realidad gracias a una compañía de nueva zelanda que escaneó por primera vez el cuerpo humano utilizando un avanzado y poderoso escáner médico a color el escáner llamado mars combina la información espectroscópica generada por el chip medipix 3 con potentes algoritmos de detección de pixeles para generar imágenes en 3d la tecnología medipix 3 se basa en chips de lectura de imágenes y detección de partículas funciona como una cámara detectando y contando cada partícula individual esta tecnología se desarrolló inicialmente para el gran colisionador de abrones utilizado para entender las particularidades de la masa de las partículas pero los científicos se dieron cuenta de su gran potencial fuera de la física permite imágenes de alta resolución alto contraste y muy confiables lo que la hace única para aplicaciones con especial importancia en el campo médico el chip medipix 3 es el más avanzado disponible en la actualidad y puede obtener imágenes que ninguna otra herramienta puede lograr la intensidad de los colores representa los diferentes niveles de energía de los rayos x de esa forma el escáner consigue identificar diferentes componentes de partes del cuerpo como grasa músculos agua o calcio lo que posibilita obtener información precisa de cada órgano los investigadores han estado probando el escáner mars para estudiar los huesos las articulaciones el cáncer y las enfermedades vasculares que causan ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares qué te parece este escáner a color y en 3d escríbelo en los comentarios si te agradó este vídeo dale like compártelo con tus amigos y suscríbete a universalmente deseas conocer de todo entonces visita el canal que se llama curiosidades y más ojalá te guste y te suscribas enviamos saludos a nuestros amigos que compartieron su opinión en el vídeo no lo podrás creer en este país comen cucarachas gusanos y otros insectos betzania reyes luis felipe tineo mucha margot ponce de león pause ángel jonathan ana padilla alexis zamora guillermo de acosta lupita mendoza domínguez k 1 0 0 0 s 1 0 0 a visita el canal para gente inteligente top 6 soy marco antonio velásquez y esto es universalmente